Muchos no lo saben, señores, y muchos no entienden, pero otros sí. Cuidar de las células es importantísimo porque son los componentes básicos importantes de nuestro cuerpo. Las células son responsables de que todo funcione bien, que la producción de energía se haga, que transporte los nutrientes, que se eliminen los desechos, que nos protegen contra enfermedades, que nos ayuden a un envejecimiento obviamente saludable y que se faciliten las regeneraciones de tejido, tomar suplementos junto a que adoptemos hábitos saludables. Como una buena alimentación, hacer ejercicio, estar relajadito, relaxing. Mi gente, todo eso nos va a ayudar a mantener las células en buen estado y promover una buena salud. Pues en general, hay muchos suplementos, señores, hoy día que pueden ayudarte a hacer eso. Pero para los que promueven los productos de Atomy, que me pidieron que les hiciera este video, pues les voy a dar una idea de cuáles son y cómo pueden ayudarte. Primero, tenemos el producto estrella que se llama Hemojin, que está elaborado a base de hierba que contiene una combinación de ingredientes naturales muy maravillosa que casi la mayoría sabe. Pero se cree que el Hemojin, señores, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico? Se cree que el Hemojin puede promover la producción de células sanguíneas y a mejorar la resistencia física y de esa manera, obviamente, nuestras células pueden beneficiarse porque les va a proporcionar a esas células nutrientes necesarios para que funcionen de manera óptima y protegernos contra las enfermedades. El otro producto son los ácidos grasos omega 3. Y ya se sabe que los ácidos omega son esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestras células. Esos ácidos son los que ayudan a mantener la salud de las membranas celulares. El omega, señores, promueve la comunicación entre las células y reduce inflamaciones. El otro suplemento es la alga espirulina, que es rica en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, que también la mayoría tengo videos de esos, señores, ahí. Pero entonces, al tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, van a proteger a las células del daño causado por los radicales libres y a reducir el estrés oxidativo. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y va a promover esa salud celular en general. El otro suplemento es el cardomariano, el miltis, o señores, que es un compuesto llamado silimarina, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también. La silimarina es la que ayuda a proteger a las células del hígado contra el daño causado por las toxinas y sustancias químicas. Y puede también estimular la regeneración, oigan bien esto, celular hepática, ya que están dañándose. En resumen, señores, el emojín, omega, espirulina y miotrizo pueden proporcionarte beneficio a tus células si los usas más de 7, 8, 9, 10 veces, ¿verdad? En el año, porque van a fortalecer el sistema inmunológico, le van a dar los nutrientes esenciales, van a protegerte contra el estrés oxidativo y van a promover la salud celular en general. Sin embargo, tengo que decirle que es importante hablar con un profesional de la salud que se haya tomado el tiempo de reconocer, de conocer, de haber estudiado el uso terapéutico de estos productos y así estar seguro si es apropiado para usted. Recuerden que si les gustan estos temas, ya saben, síganos.